Bueno, me encuentro aquí en calle 13, justo detrás de La Palma, y tengo el placer de que me acompañe Ramón López. Buenas Ramón. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? Bien, tranquilito. ¿Sí? Bien, bien. Un poquito ajetreada, tengo entendido también. Bueno, pero bueno, ya está todo... Ahí estamos. Bueno, en la lucha diaria, pero bueno. Ahí estamos ilusionados también por lo de mañana. Bueno, les iba a comentar, mañana, pito de oro. Ramón, ¿a qué se debe eso? Se debe, pues, a mí. La verdad he dedicado 40 años de mi vida al tema del carnaval y escribiendo carnaval. Y ellos, pues, han visto... Tengo el honor de tener este detalle de este caballero del dueño de calle 13. Que ha tenido la gentileza de otorgarme esta insignia de pito de oro. Pero la verdad que se lo agradezco porque es un detalle, es un detalle bonito. Cuando te reconoce, ¿verdad? Es bonito. Que no lo reconozca a otro y que lo reconozca simplemente un restaurante, un bar, eso es de agradecer. Bueno, y todo esto viene por el Cuarteto de Valgeciras, ¿no? Si no me equivoco también. Bueno, también se cumplen 20 años del histórico triunfo de Osúo Paz. Cuarteto que sacamos junto a mi amigo Pepe Rebolo, Carlito Naranjo, Sergio Zavedra y Francisco Luque Peco. Sacamos y yo iba como autor, cinco. Y nos aventuramos en esta experiencia y la verdad que nos salió bien y muy alegre, muy contento. Y aquello no se puede recordar. Aquello fue como tocar el cielo con las manos. Además de verdad. Porque un primer premio, cuando siempre íbamos con la ilusión y la idea de un grupo de aquí de la comarca, de llegar a semifinales, llegar y cortar la primera meta y llegar por lo menos hasta ahí. Pero llegar a la final y ganar el primer premio es muy bonito. Muy grande. En ese momento cuando te dicen, eres primer premio, ¿tú cómo te sientes? Si no me lo creo, después de 20 años. Normal, normal. No me lo creo. Y después también con otro cuarteto que se llamó Sanela a los Cuatro, volvimos a hacer el primer premio. Con esta familia está colgada, de la tía Norica, nos fuimos segundo premio y a Buja de Oro del Canal Tú Radio. Hubo varios años de segundo premio, de tercer premio. Incluso uno nos dieron una ceci. Pero la verdad que los 7 o 8 años que hemos estado ahí en Candelero, muy contentos. La verdad que muy, muy, muy contentos. Y muy agradecidos al público de Cádiz por la acogida que tuvo con el cuarteto de Ajecina. Pues sí, yo también se lo agradezco que tuvieras acogida. Además, Ramón, hemos escrito, bueno, innumerables cosas. Pues desde último de los 70 y principios de los 80, prácticamente he parado algún que otro año, pero no he dejado desinteresadamente de colaborar con agrupaciones, tanto de aquí como de alguna que otra de Cádiz. He colaborado, siempre he dado mi pincelada. Cuando me han pedido algo lo he hecho mejor o peor, pero lo he hecho y he estado con ellos. Y eso, por hablarte un poquito de mi currículo, quiero recordar, porque todavía no he hecho nunca, no me he parado a pensarlo, pero entre Chirigota y Cuarteto han sido unos 14 o 15 primeros premios. Premios de varias semifinales. Llegué con tacataca, chinchimpompón, una silicota en un año muy, muy, muy difícil. Yo creo que como aquel año no había otro, que fue el año de las viudas, los titis de Cádiz, Caimán y un pedazo de coro de Juan Carlos Aragón en Paz Descanse, que hubo mucha, mucha calidad aquel año, si no estas Chirigotas hubiesen llegado a más. Y la verdad que, si te pongo a contar, premios en la provincia, hay premios en Huelva, en Córdoba, en Granada, premios en... Nos podemos ver aquí toda la tarde, ¿no? No, toda la tarde, toda la tarde. La verdad que yo no soy de esos que, yo no recopilo premios ni, al contrario, yo los premios tal como me los dan, algún que otro me suele, lo suelo guardar porque siempre, pero se los doy a los compañeros y nunca he hecho balance yo de los premios así por encima, sí, como otros autores, nunca. Bueno Ramón, 40 años en carnaval, te podría preguntar qué significa para ti el carnaval. Pues forma parte de mi vida, forma parte de mi vida, pues yo le tengo mucho que agradecer al carnaval, mucho. Mucho porque gracias al carnaval son muchas y muy buenas amistades. Y nota uno, cuando va por la calle, el cariño de la gente y el cariño de... Y lo más bonito, y me gustaría renombrar que lo más bonito y lo que más me llamo, es cuando he ido por ahí con el nombre de Algeciras, cuando hemos ido a Valladolid y veo un cartel con parza de cadital, Chiricota de cadital y cuarteto de Algeciras, no recuerdo qué cuarteto, pero cuando hemos ido allí, eso te llena como algecireño y eso, bueno, hemos estado en Barcelona, hemos estado en Madrid, hemos estado y hemos recorrido prácticamente media España con el nombre de Algeciras. Y eso yo creo que es lo más grande. Y como algecireño te llena, ¿verdad? La verdad que sí. Me llenaría. Es un orgullo grandísimo. Y ahora que estamos aquí tú y yo en confianza, ¿cuándo tenemos pensado volver? Volver. Pues en ello estamos. Vale. En ello estamos. Eso es una primicia que te voy a dar. En ello estamos. Vamos a ver. Es que lo tuvimos que dejar por motivos laborales, porque esto requiere un trabajo, un trabajo de muchos meses de ensayo, y tuvimos que dejarlo porque no podíamos cumplir. No podíamos, pero bueno, que ya te digo, no te puedo contar más hasta ahora. No te puedo contar porque no sé más. En ello estamos. Estamos hablando y comentando. A ver, voy a hablar con Putin, a ver si con Putin. A ver si nos dejan. Y nos tiene asustados. Y empezando por ahí. Y lo demás, pues, queremos. Queremos volver porque nos hace ilusión de volver a la falla y volver con el cuarteto de la gestión. A ver los ladrillitos colorados, como se suele decir, ¿no? A ver, a ver, a ver. Bueno, y ya una pregunta así también personal. ¿Cómo ve el carnaval usted hoy en día? Carnaval, las coagrupaciones que hay hoy en día, ¿cómo estamos? A nivel local. A nivel local. A nivel local, muy cortito. Muy, muy, muy cortito. Tenemos una delegación de ferias y fiestas que no le gusta el carnaval, que no aporta, empezando por su delegada, Juan Acey, aporta lo mínimo al carnaval de Ajeciras. Cuando aporta tanto a otras fiestas tradicionales de este pueblo, como sea, llámese Semana Santa, llámese Feria, o llámese el carnaval muy cortito. Yo no sé por qué. No sé por qué. Hemos tenido delegados de ferias y fiestas que sí, que se la ha visto, que le tira, le gusta esta fiesta, pero a estas señoras, pues, bueno, hay que respetarlas. Bueno, desde aquí ya entonces hacemos llamamiento, ¿no?, a que valoremos más el carnaval. Un poquito más, sí. Que tenemos aquí gente muy buena en carnaval, así que hay que potenciarlo. Pero últimamente estamos viendo que el carnaval, la gente llega por los componentes, los autores, por aburrirse, por decir, bueno, yo voy a que ver, si es que no sé si el concurso de Florida, pero ya no solamente en Ajeciras, en la comarca también ha caído mucho, 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 en la línea tan roca. Eran sitios muy punteros de, vamos, sitios donde ha habido muy buenos concursos. Y tuvimos la suerte de, después del concurso de Cádiz, de los Vallas, Puerto Santa María y Ajeciras eran los concursos más fuertes que habían hace unos años. Y ya pues lo que ha quedado ya es un concurso de barrio, no hay más. Me duele decirlo como, porque más que lo he usado yo por el carnaval de mi pueblo, pero que, bueno, lo que hay, lo que hay. Bueno, pues listo, Ramón, muchísimas gracias por atendernos y es un honor estar aquí contigo, ¿eh? No, a mí es estar con ustedes y daros las gracias por darme esta oportunidad. Hombre, por supuesto que sí, es un alecineño de renombre y hay que reconocerlo. Bueno, ahí estamos. Por mi pueblo, todo sea por Ajeciras. Pues muchas gracias, Ramón. A ti, a ustedes.